¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí Mauricio Silva desde la Gymkera Chevrolet en la Covington Pie. Tenemos los mejores negocios para los hispanos, el mejor financiamiento y el mejor inventario de toda la ciudad. Ven a vernos en la 2000 de la Covington Pie o llámame a Mauricio Silva al 901-864-5313 porque tenemos el mejor inventario de toda la ciudad.